No, no, no. ¿Cuántos son? ¿Tienes Maripili aquí? ¿Queda poco ya, Papolín? ¿Cuándo queda? ¿Ya? ¿Para votar? A ley de horas. Y tenemos un experto en la casa de los famosos. Lo ven con el Ipad y eso es que está buscando a los famosos. Todo el tiempo, sale a la casa de los famosos. Ha votado como 500 veces ya. 500 veces por Maripili. Ok. Nosotros hicimos esto vacilando en una emisora. Sí, lo juramos que fue vacilando. Enrique Santos, enrique Santos, espérame, nos voy a quitar las gafas y todo. Para que vean que no estoy mintiendo. Enrique Santos nos dice en su programa que si dependiera del límite 21 salvar a Maripili, de que nosotros le cantaríamos. Y nosotros no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. Con buenos pianos al frente. Y esto fue lo que salió. Cántela con nosotros. Cántela con nosotros. Enrique Santos nos dice en su programa que si dependiera del límite 21 salvar a Maripili. Un millón de papá, que va de duraca, de duraca, de duraca. Vota por quien? 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 Lo que tengo es en durabula. Arriba! Arriba, 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 abajo. No nacemos en durabula. Just seas parecida,... Vota por quien? Lo que tengo tenido!.. Con la mano! Con la mano. Con la mano es que? Con la mano! Con la mano es que eh! Con la mano! Con la mano! Dename! Con la mano! ¡Vuelve! 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 ¡Muchas gracias! ¡Thank you! ¡Un aplauso para usted mismo! ¡Y aplauso para Maripili! ¡Digna representación de lo que es la mujer puertorriqueña!